En reiteradas oportunidades hemos informado acerca de la importancia de reciclar y reutilizar. En esta ocasión el municipio de Santa Cruz ha lanzado una importante campaña, a la cual también se han sumado diferentes instituciones, asociaciones, pero también diferentes comparsas carnavaleras. Esta campaña, la cual ha sido denominada Yo Reciclo, específicamente tiene la finalidad de poder acumular gran parte de cartón, papel, botellas PET, entre otros. ¿Quieres saber cuál es la finalidad? A continuación. Se acerca al carnaval la fiesta más grande de la ciudad en Santa Cruz, una fiesta muy esperada por los ciudadanos, donde se derrocha mucha alegría, diversión, mojazón. Pero el resultado y los problemas que trae estos tres días de fiesta es la acumulación de basura en las calles. Por ello el municipio cruceño, junto a la Asociación de Comparsas Carnavaleras y Empresas, lanzó la campaña Yo Reciclo para el Carnaval, la cual consiste en que las diferentes comparsas y agrupaciones de Santa Cruz recolecten la mayor cantidad de papel, cartón y botellas PET. La comparsa o agrupación carnavalera ganadora será premiada con un monto económico. Para nosotros es importante participar en este tipo de manifestaciones culturales, donde existe una gran concentración de gente y poder llegar a concientizar a todos los participantes, no solamente a los participantes directos en comparsas, sino a la población en general, de la importancia que es el reciclaje de ciertos materiales para que vuelvan al aparato productivo. Empieza hoy día con la inscripción hasta el 31 de enero y a partir del 1 de febrero la recolección hasta el 15 de febrero y posteriormente el 16 se hará la recolección y el pesaje correspondiente de todo el material en las oficinas de empacar para que el 21 se pueda hacer la premiación y la remuneración de todos los participantes. Hasta el momento son 25 comparsas entre comparsas, fraternidades o agrupaciones y tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran participar. Necesitan entrar a nuestra página de Facebook, descargar el formulario y ahí tendrán toda la información para poderse inscribir. Va de la mano del ACCC la campaña de un carnaval limpio, seguro, responsable. Bueno, les pedimos a los comparseros que seamos responsables con nuestros residuos, le demos una correcta disposición final y además generemos recursos.